Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, estimadas amigas, estimados amigos, qué gusto de saludarles. Sean todos ustedes bienvenidos, bienvenidas a sorteos en vivo, Lotería, junto a Camila Chula. ¿Cómo estás, Cami? ¿Cómo te va? Muy bien, Sergio, feliz de acompañarte en este sorteo de Alfin Lachunté número 610. Y corresponde a este día, miércoles 12 de mayo de 2021, en que saludamos a nuestra notario, señorita Olaya Ferrada Garrido. ¿Cómo le va? Buenas noches. Nuestra notario, previamente al sorteo de hoy, ha certificado en acta las balotas que vamos a utilizar en cada una de las tómbolas de este sorteo 610 de Alfin Lachunté de Lotería, ¿correcto? Correcto. El monto está en pantalla, 1.880 millones de pesos. Estamos listos para comenzar. Vamos entonces, señorita Olaya, la invita a tomar la ubicación. Y vamos con nuestra primera categoría, que es el pozo millonario. Que le vaya muy bien. Comenzamos a las 23 horas con un minuto. ¿Cuál es el monto de este pozo? 200 millones de pesos. Pueden ser suyos, ¿por qué no? Comenzamos, ya tenemos la primera balota. Y si viene, ahí la vemos, número 24. Número 20. La siguiente es la balota, número 5. 8. 17. Balota número 21. Atentas y atentos, buscamos la última balota del pozo millonario. ¿Cuál será? Ahí la vemos, número 12. Muy bien, estamos listos, ya tenemos los 7 números ganadores. Vamos entonces con el recuento. Atención. 24, 20, 5, 8, 17, 21, 12. Y estamos listos ya para comenzar a buscar el número de la suerte. Que le vaya muy bien. Porque usted ya lo sabe, nuestro pozo millonario tiene número de la suerte. De nosotros ya lo comenzamos a buscar. Mientras le cuento que puede ser el 1, puede ser el 2 o el 3. Es el número 1. 1, número de la suerte del pozo millonario. Comenzando así nuestro sorteo de al fin le achunte, noche de día, miércoles. Y ahora, ¿con qué seguimos? Claro, se vienen los sueldazos. Pasamos a nuestros sueldazos. Usted se puede llevar uno de 2 millones de pesos todos los meses por 1, 5, 10 y hasta 20 años. Comenzamos con la primera categoría. Sueldazo de 2 millones de pesos todos los meses por un año. Mucha suerte. Que le vaya muy bien. Son las 23 horas con 3 minutos y ya están las balotas dentro de la tómbola. Comienzan a girar porque comienza la primera extracción que es oficial. Y la primera balota es la número 7. 24. 18. Balota número 3. 5. La siguiente, número 29. Y se nos viene ya la última balota. Primera extracción oficial. ¿Cuál será la última balota? Y viene número 13. Bien, estamos listos. Tenemos ya los 7 números ganadores que reiteramos de inmediato. Ponga atención. 7, 24, 18, 3, 5, 29, 13. Y estamos listos para continuar porque ya comienzan las promocionales. Cuatro nuevas oportunidades para gritar con todas sus ganas al fin de H1T. Como sabe, segunda extracción promocional. Comienza con la balota número 16. 22. 22. 22. 22. Número 12. Número 12. Balota número 30. 29. Número 19. Y se nos viene la última balota. Estamos en la segunda extracción promocional. La última es la balota número 9. Y estamos listos con los números ganadores. Son los siguientes. Los reiteramos. Ponga mucha atención. 16, 22, 12, 30, 29, 19, 9. Y seguimos avanzando porque ya comienza la tercera extracción que también es promocional. Por cierto, las balotas ya están en la tómbola. La hemos activado. Le decimos mucha suerte. Y comenzamos con la balota número 27. La siguiente es la número 20. Número 13. 2. 3. 2. 3. Número 13. Número 13. Y la balota número, ahí está la última, la número 18. Bien, estamos listos, Cam. Y tenemos ya los siete números ganadores. Es el momento de reiterarlos. 27, 20, 13, 2, 23, 3, 18. Bien, estamos listos para continuar. Pasamos a la cuarta y penúltima extracción también promocional de esta primera categoría de sueldazo. La primera balota es la número 29. 10, 13, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 7, 6, 7, 7, 7, uc. Número 18 27 Y se les viene la última balota Estamos en la cuarta y penúltima extracción Promocional La última es la número 28 Muy bien, tenemos los 7 números ganadores Los reiteramos De inmediato, atención 29, 19 20 7, 18 27, 28 Y pasamos a la quinta y última extracción De esta primera categoría de sueldazo Recuerden, estamos buscando Un sueldazo de 2 millones de pesos Todos los meses Por un año Comenzamos con la balota número 19 23 23 Número 5 7 8 8 Número 21 Y buscamos ahora la última balota de esta quinta y última extracción Ahí está Ahí está Es la balota número 16 Estamos listos Vamos entonces con el recuento Atención Números Ganadores 19 23 5 7 8 21 16 Y estamos listos para continuar Porque pasamos a nuestro siguiente sueldazo Cuéntanos Camila Se nos viene nuestro próximo sueldazo 2 millones de pesos Todos los meses Por 5 años Son 5 extracciones Y le sumamos El número de la suerte Comenzamos a las 23 horas con 10 minutos Vamos entonces con nuestra primera extracción Que es Oficial Que le vaya muy bien La primera balota es Ahí la vemos Número 12 14 Número 24 Balota número 10 La siguiente Número 20 21 Y buscamos la última balota De esta primera extracción Oficial Ahí la tenemos La última es La balota número 1 Estamos listos Camila Y tenemos ya los 7 números ganadores Los reiteramos de inmediato Pongan mucha atención Aquí están 12 14 24 10 20 21 1 Nos falta solamente conocer El número de la suerte Que le vaya muy bien Ya comenzamos a buscar Nuestro número de la suerte El primero en esta categoría De sueldazo 2 millones de pesos Todos los meses Por 5 años Ya lo tenemos Es el número 2 Muy bien Número 2 El número de la suerte De esta primera extracción Que es oficial Se vienen las promocionales Vamos Segunda extracción Comienza esta segunda extracción Con la balota Número 28 23 19 Número 22 Número 22 7 24 Atentas Atentos Última balota Segunda extracción Promocional ¿Cuál será? Mire, la última es La número 13 Estamos listos ya Con los números Ganadores Vamos entonces Con el recuento Atención 28 23 19 22 7 24 13 Achuntarle ahora El número de la suerte Que le vaya muy bien Comenzamos a buscar Nuestro número de la suerte El segundo En esta categoría De sueldazo 2 millones de pesos Todos los meses Por 5 años Ya lo tenemos Ya lo tenemos rápidamente Es el número 1 Muy bien, número 1 El número de la suerte De esta segunda extracción Avanzamos de inmediato A la tercera extracción También Promocional Tercera posibilidad Para llevarnos Un sueldazo De 2 millones de pesos Todos los meses Por 5 años Primera balota Número 15 4 29 Balota número 6 10 10 Número 13 Atentas y atentos Última balota Tercera extracción Promocional La última es Ahí la vemos Número 30 Y estamos listos Camis Vamos entonces Con el recuento Aquí están de nuevo Los números ganadores 15 4 29 6 10 13 30 Ayuntarle ahora Al número de la suerte Que le vaya muy bien Ya estamos buscando Número de la suerte El tercero En esta categoría De sueldazo 2 millones de pesos Todos los meses Por 5 años Vino rapidito Nuevamente Es el número 1 1 Número de la suerte De esta tercera extracción Promocional Avanzamos Cuarta extracción La penúltima De esta categoría De sueldazo 2 millones de pesos Todos los meses Por 5 años Primera balota Ahí está Número 23 Número 23 8 Número 5 5 19 19 24 24 Y se nos viene la última balota Cuarta extracción Ahí está La última es La balota número 15. Muy bien, tenemos los 7 números ganadores. Los reiteramos. Atención, aquí están. 23, 18, 8, 5, 19, 24, 15. Nos falta solamente conocer el número de la suerte. Todos los ojos en esta tómbola porque ya comenzamos a buscar nuestro número de la suerte. El cuarto y penúltimo de esta categoría de sueldazo, 2 millones de pesos todos los meses por 5 años. Es el número 1. 1, número de la suerte de esta cuarta y penúltima extracción. Las balotas están ya en la tómbola. Comienza la quinta y última extracción promocional. Buena suerte. 23, la primera. Número 4. 11. Número 16. Número 16. Balota número 3. La siguiente, 26. Y se les viene la última balota. Estamos en la quinta y última extracción promocional. ¿Cuál será la última? Ahí la vemos. Número 2. Muy bien, 7 números ganadores. Los reiteramos. 23, 4, 11, 16, 3, 26, 2. Achuntarle ahora al número de la suerte. A ver si le achuntamos a este número de la suerte. Buscamos el quinto y último en la categoría de sueldazo, 2 millones de pesos todos los meses por 5 años. Y le cuento que este puede ser el 1, el 2 o el 3. Aún no sabemos cuál será, pero esperamos que sea el que usted tiene en su cartón y así pueda gritar, al fin le achunté. Ahí viene, es el número 2. 2. Número de la suerte de esta quinta y última extracción. Y estamos listos ya para pasar a nuestra siguiente categoría de sueldazo. Cuéntanos, Cami. Usted se puede llevar ahora un sueldazo de 2 millones de pesos todos los meses por 10 años. Son 12 extracciones y le sumamos el número de la suerte. Comenzamos a las 23 horas y 18 minutos y nos vamos de inmediato con nuestra primera extracción oficial. Mucha suerte. Comenzamos, balota número 28. 5. 7. 29. Número 10. 10. 10. 10. 3. Balota número 3. Y se nos viene la última balota de esta primera extracción oficial. ¿Cuál será? Ahí viene número 6. Muy bien, estamos listos ya para comenzar con el recuento. Ponga atención, números ganadores. 28, 5, 7, 29, 10, 3, 6. ¿Cuál será el número de la suerte? Lo averiguamos de inmediato. ¿Cuál será este número de la suerte? El primero en esta categoría de sueldazo, 2 millones de pesos todos los meses por 10 años. Nosotros ya lo comenzamos a buscar y ahí viene, es el número 3. Muy bien, número 3, número de la suerte de esta primera extracción oficial. Vamos a la segunda extracción promocional. Una nueva posibilidad para llevarnos un sueldazo de 2 millones de pesos todos los meses por 10 años. Primera balota, 16, 28, balota número 10, número 13, 19, 11, la penúltima. Atentas y atentos, buscamos la última balota de esta segunda extracción promocional. Ahí viene la última, es la balota número 26. Tenemos los números ganadores, los reiteramos, muy bien, vamos, de inmediato. 16, 28, 10, 13, 19, 11, 26. ¿Qué nos falta? Claro, muy bien, conocer el número de la suerte. Solo nos falta conocer nuestro número de la suerte, el segundo y último en esta categoría de sueldazo, 2 millones de pesos todos los meses por 10 años. Y le cuento que si no le ha chuntado todavía, no se preocupe que todavía nos queda una categoría más, otra oportunidad para gritar, al fin le ha chunté. Es el número 2. Número 2, el número de la suerte de esta segunda y última extracción en esta categoría. ¿Quedó una más, me decía? Pasamos a nuestro último sueldazo, 2 millones de pesos todos los meses por 20 años. Única extracción y le sumamos el número de la suerte. Comenzamos a las 23 horas con 22 minutos, las balotas en la tombole. Comienza esta única extracción. ¡Mucha suerte! La primera balota es la número 10. 13, 14, 7, 23, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 9, 10, 10, 10. Número veintiséis, veintisiete, atentas y atentos, última balota, única extracción, ahí viene la número nueve. Muy bien, estamos listos, vamos entonces con el recuento, atención, números ganadores. Diez, catorce, siete, veintitrés, veintiséis, veintisiete, nueve. Y a cruzar los dedos ahora porque buscamos el número de la suerte. Comenzamos a buscar inmediatamente nuestro número de la suerte, el único en esta categoría de sueldazo, dos millones de pesos todos los meses por veinte años, es el número dos. Muy bien, balota número dos, el número de la suerte entonces, en esta única extracción con la cual, estimadas amigas, estimados amigos, estamos llegando al final de nuestro sorteo de esta noche. Pero antes de irnos, les recordamos que cualquier información adicional que necesite o si quiere jugar online, debe ingresar a nuestro sitio web www.loteria.cl. Amigas, amigos, estamos llegando al final de nuestro sorteo número seiscientos días de alfilea chunte de lotería correspondiente a este día miércoles doce de mayo de dos mil veintiuno. Esta noche con nuestra notaria, señorita Olaya Ferrada Garrido. A las veintitrés con veinticuatro minutos, nos vamos, Cami. Que tengan muy buenas noches. Chao, chao. Chao.